Bueno, yo quería preguntaros a ambos qué fue lo que más os interesó de esta ficción la primera vez que llegó la propuesta a vosotros y qué creéis que es lo que más puede gustar al público o interesar al público también en una primera toma de contacto con ese primer capítulo. Juan, voy o tú. Pues a mí lo primero que me llamó de este proyecto y lo que más me interesó a la hora de decidir si sí, si no, si tal, pues fue esa responsabilidad o ese compromiso que se debía adquirir a la hora de contar esta historia. Me parecía que era una ficción que podía servir para algo más que entretener, que tuviera un fin social. Y a mí, pues, la verdad que eso me atrajo muchísimo. Vi la manera de contar las historias, con qué delicadeza estaba todo contado, con qué respeto, con qué amor. Vi cómo desde el primer momento, simplemente leyéndolo, enganchaba, que creo que eso es muy importante que suceda. Y a mí, pues eso, lo primero fue eso, que sentí el compromiso que se debía de tener con esta historia. Eso fue lo que más me gustó. Luego, ¿cuál fue la otra pregunta que me habías hecho? Perdona. ¿Qué crees que le puede interesar al público también en una primera toma de contacto? Pues, sobre todo, el realismo con el que está contado todo esto. O sea, bueno, es una realidad. O sea, de hecho, los casos que tenemos están basados en historias reales. Y es muy, muy fácil empatizar con estas historias. O sea, es una serie muy emocional. Y creo que va a remover muchísimo, muchísimo al espectador. A mí, bueno, por facilitar un poco, en cuanto a la segunda pregunta, estoy totalmente de acuerdo con Michelle. Es decir, es una serie empática y realista. Y yo creo que eso mantiene una tensión dramática y una tensión en la resolución de los casos que yo creo que puede ser un buen aliciente para el espectador. En cuanto a la primera, yo soy un verdadero aficionado al género procedimental policial. Me encanta. Desde que tengo uso de razón, pero incluso desde que yo no sabía ni siquiera que quería ser actor, ya me gustaba a mí por las calles de San Francisco o por Canción triste, Fifth Street o una cantidad de series que son míticas y que han derivado luego en otra generación de nuevos policiales como los forenses, los casos abiertos, las mentes criminales. Es decir, toda esa disección del mundo criminal a través de las pantallas. En España siempre hemos hecho muy buen procedimental, pero concretamente a mí cuando me llegó este, yo siempre había tenido la ilusión de hacer un procedimental policial y interpretar a un policía, a un policía que fuera un tipo serio, un tipo reflexivo, un tipo que tenía una vida totalmente destruida y que encuentra en el trabajo su única tabla de salvación y que vive acompañado de un perro y nada más. Y lo único que le interesa es escuchar música para calmar sus fantasmas y beber whisky para hacerlos pasar un poquito más leve. Y claro, ese sueño de repente lo leí en Desaparecidos. Y a medida que iba leyendo un capítulo, otro, otro y otro y otro y otro, me daba cuenta de que tenía que interpretar a un... o sea, tenía que utilizar una coordenada de mí como actor que no había utilizado de una manera enormemente natural y enormemente sincera conmigo mismo, que era utilizar coordenadas mucho más del silencio que de la emisión y de desatar en este personaje una empatía con el espectador a través de su capacidad de escucha y de poder producirse la piel de otros policías o de otras familias de desaparecidos. En fin, es lo que es la serie. Y estaba ahí. Entonces, pues se cumple con esta serie. Para mí se cumple un sueño porque ya estoy haciendo un procedimiento al policial y además espero que si la segunda pregunta se materializa, y no solo en el primero, sino en el segundo, tercero o cuarto, yo creo que va a ocurrir porque yo he visto como en Michel los trece, ¿no? Y si eso se produce, pues seguramente habrá que contar más historias de desaparecidos porque nosotros hemos contado 25 o 26 historias, ¿no? Basarlas, como dice Michel, en casos reales. Pero podríamos contar... ¡Uf! Pues muchísimas. ¡Qué bonito que...! Desaparecen ocho mil y pico personas al año, en las cuales mil aproximadamente son casos de difícil resultado. ¡Qué bonito que, Juan, me di cuenta que... Bueno, yo os cuento también, ¿no? Que todos los que forman parte de desaparecidos, pese a que supuso un extra muy heavy emocionalmente, lo pusimos todo, todo, y nos desgastamos mucho, evidentemente, pero, como dicen, sana con gusto, no pica, ¿no? Y qué bonito es escuchar que, pese a momentos duros que hemos vivido por ese cansancio, por esa bomba de emociones que vivimos, estamos todos súper dentro a la hora de querer contar más historias de desaparecidos. Porque es que ha sido un proyecto que creo que para todos ha significado algo muy fuerte. Y es súper bonito escuchar a mis compañeros, que ya lo sabía, pero escucharlo así, que me emociona un montón. Porque de verdad, es que creo que eso se va a notar cuando veáis el resto de episodios, notaréis ese amor que nos escuchéis ahora que le hemos puesto a este proyecto. Yo os quería preguntar sobre que en el tráiler, vamos, la trama se basa en casos de desaparecidos, como decís, pero en el tráiler se ve que al final, pues, como que nos descubren que ya esos casos de desaparecidos, la mayoría van a aparecer. ¿Me puede contestar quién queráis la opinión? No, bueno, ten en cuenta de todas maneras, ten en cuenta que si nosotros hiciéramos una serie basada en los casos no resueltos, sería imposible de soportar. Esto, o sea, hay que decir, no, hay que de alguna manera contar el peligro que lleva, pero de todas maneras. Hay concretamente, estoy viendo ahora mismo un caso de una menor de edad desaparecida por unas circunstancias muy especiales que acaba muerta. Eso es tremendo. Pero sí que te reconoceré que al hacer un producto para una televisión en abierto, es decir, que tenemos que tener también en cuenta al potencial televidente de los productores y de la cadena que produce, y ahora que es Amazon, evidentemente. Si hubiéramos hecho una serie condescendiente con la cadena generalista en abierto, seguramente Amazon no tendría tampoco mucho más interés en desaparecidos que el de tener un catálogo. Pero el haberse volcado hacia desaparecidos después de haberla visto, la plataforma, es porque saben que tienen una serie empática y que es una serie que ellos pueden, a través de sus cámaras de distribución, interesar a mucha gente, no solamente en España, sino también fuera de España. De todas maneras, también vamos a ver cómo el cuerpo de la policía comete errores, muchos, cómo creen algo y va de huello por lo que cree y, sin embargo, se da una estromba contra la pared, o sea, se equivocan y vamos a ver eso, vamos a ver también cómo por cosas externas, al final no consiguen resolver casos. Vamos a ver esa frustración, ese dolor de no poder dar lo que quiere. Es una frustración social también. Vamos a ver todo. Es uno con el que se convive y la serie convive, pero a través de varios capítulos, en donde por circunstancias que no quiero espoilear para nada, pero digamos que podemos palpar que también hay otro peligro, que es el peligro de caer en ese submundo también que existe, en donde, bueno, ocurre lo más tremendo, ya somos todos mayorcitos y sabemos que esto no es un mundo ideal de ilusión y fantasía. Pero claro, efectivamente, dentro de la policía hay sus más y sus menos y la serie lo reconoce y además lo trata sin ningún tipo de condescendencia. Y digamos, no, 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 cuidado. Y que hay detenciones y cosas, o sea, y operativos. Hay algo también que tienen todos los procedimentales. Que yo creo que interesan bastante a la gente. Y es cuando con la ficción ponemos, insisto en la ficción, ponemos en riesgo nuestras propias vidas a través del personaje. Es decir, donde se nos ve realmente luchar contra los elementos. Ya sea manejando un automóvil a alta velocidad o ya sea tirándote encima de un tío con un entrenador que va a caer por un terraplén. Ya sea que te peguen una paliza, que te rompan el alma. Es decir, cosas que realmente tienen que ver con el cine de acción. Y eso el procedimental lo permite. Y es algo muy atractivo porque, es decir, sigue siendo muy atractiva la emoción de la acción. Yo creo que en los espectadores. Y la tienen, claro. Esto no podría ser nunca discursivo ni en despachos. Ocurren los despachos. Pero los despachos salen a la calle y se enfrentan con la verdad de un mundo en descomposición que tiene que ver con sectores como la infancia, en las scary movies, las snacks, ¿cómo se llaman? Las snacks movies, ¿no? Entonces, es un mundo que trata de blancas, la trata de personas humanas, la esclavitud, joder, la esclavitud. La brutalidad. ¿Hasta qué punto la pérdida de nervios dentro de una comisaría puede llegar a provocar un acto de brutalidad policial? Pero de una manera delicada, intentar agarrar todo eso. Porque, claro, no es fácil mantener la calma delante de alguien que tú sabes perfectamente que ha violado y ha hecho desaparecer a una niña de seis años. ¡Guau! Bueno, le pregunto. Sí. A ver, yo quería preguntarle a Juana Misel un poco por sus personajes. En el caso de Santiago Abad, ya incluso en el piloto vemos cómo tiene que tomar decisiones importantes de dar recursos a un caso o no. Pero, por otro lado, también tiene ahí una dualidad porque dice que él nunca ha cerrado un caso, pasen 17, 27, 77 años. Entonces, bueno, viniendo del personaje de Miguel Alcántara, a 12 años, a este nuevo personaje, Santiago Abad, ¿qué te ha gustado de él? ¿Qué te ha costado más? Y en el caso de Misel un poco lo mismo, ¿no? Básicamente también un poco la pregunta es si creéis que en el mundo de la serie se pueden desplegar personajes tan atractivos como los que tenéis en la serie, incluso más que en el cine, porque a lo largo de la serie son muchos episodios y da tiempo a profundizar más en unos personajes muy interesantes. A mí me han gustado mucho los dos personajes de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, Michel, el personaje... Perdona, ¿qué me habías preguntado primero? Sí, que un poco que me contaras qué te ha gustado del personaje, qué te ha costado más de este personaje que tiene su dualidad de sus tormentos, como decías tú. Sí, 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 exacto. Es que si me ha tenido de repente un cruce con la otra. A mí lo que más me gustó, lo que más me gustó de este personaje es que iba a sufrir. Le iba a doler. Y en el fondo pensé, joder, te ha llegado un bombón de personaje, así que Echanove te va a doler. Te va a doler. De hecho, te diré, los dos primeros capítulos sobre todo, pero los dos primeros capítulos yo los rodé mientras estaba representando Rojo de John Logan en teatro junto a Ricardo Gómez en Madrid. Y yo tuve un episodio de una gripe. Yo ese año no me pude vacunar y cogí una gripe que casi se me lleva por delante. Pero así. Tuve que hacer a base de cortisona todas las funciones del teatro español, con lo cual gané veintitantos kilos de peso. Una barbaridad. Disfunción absolutamente metabólica. Esto me lo comí, pero me lo comí rodando desaparecidos también. Yo no tenía voz porque había perdido la voz por la gripe, de tanto que tosí que así me muero, de verdad. ¿Te acuerdas, Michelle? Yo iba por el rodaje con una botella de té de ginseng y no sé qué y tal y cual, pero venga a tomar antiinflamatorios, tal cual, para poder llegar al teatro y levantar el telón todos los días. Entonces, para mí, los dos primeros capítulos fueron el cruzar el desierto. Yo dije, para adelante, no te pares. Si te mueres, te mueres con todo. Pero tira para adelante y no te pares. Esto hay que dejar. Déjate el alma. Y tuve que hacerlo prácticamente sin voz, que luego hicimos un soundtrack por encima para mejorarlo. Pero es que al principio no sabéis lo que fue. Pero yo no dormía por las noches, bueno, la de Dios. Pero yo era consciente de decir, esto es el precio que voy a tener que pagar, tanto por hacer rojo como por hacer desaparecidos, que es lo más bonito que he hecho a lo largo de toda mi vida. Y, joder, mancha, ahora yo veo el Santiago Abad del capítulo 1. Lo pones al lado del capítulo 13 y dices, no es el mismo actor. Pero lo decían los montadores. Porque tuve que superar, digamos, todo ese, porque luego ya, una vez que ya hicimos el parón de Navidad, yo terminé en Madrid y me metí en una gira, pero que ya eran mejores funciones a la semana, ya había podido descansar, curarme de la gripe y tal. Empezamos a rodar más capítulos y poco a poco me fui recuperando. Pero hubo un momento que yo lo vi, sobre todo en el capítulo 1 y 2, con Miguel Ángel Vivas, además, que es que Miguel Ángel Vivas es... ¡Oh! Es todo, es trepidante trabajar con él. Entonces, yo necesitaba la fuerza física y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Pero, joder, claro, ahora entiendo el precio de lo que... Porque yo he visto los 13 capítulos y yo, desde luego, me siento orgullosísimo de la serie por todos los que han trabajado en ella, porque me gusta mucho cómo han hecho sus trabajos técnicos y artísticos y, en lo que respecta a mí... Yo nunca cometeré el acto de vanidad de decir qué es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, porque a mí no me corresponde decirlo, ni siquiera me corresponde pensarlo. Pero, pero es uno de esos trabajos que te dice, te hace salir a la calle y decir... ¡Joder, coño! Bueno, no es de todo mal. Está muy bien, sí. la pregunta un poco un poco que hablar del personaje sobre todo si crees que en el mundo de las series se puede desplegar quizá más el talento porque son muchos episodios muchas temporadas más que en una hora y media contenta en el cine bueno yo creo que el talento en sí te lo puede lo puedes encontrar en 10 minutos y hoy 15 capítulos o 20 y que quizás tienes más tiempo en una serie obviamente para para conectar con esos personajes para encariñarte con ellos para empatizar con ellos para crear un pues vincularte de hecho a mí me pasaba hay dos cosas que me han pasado con esta serie viéndola como espectadora que no me habían pasado y que me parecen súper importantes y dignas de valorar y es que una me olvidé yo soy súper analítica no sé si perfeccionista pero me curro mucho todo las cosas observo mucho siempre estoy como buscando en dónde puedo mejorar no sé cómo puedo redireccionar ciertas cosas evolución siempre busco eso y por lo tanto cuando me veo siempre estoy como observando el todo y a mí no a ver qué hay se me olvidó o sea un momento que dije mierda que perdón e intenté volverme a conectar pero otra vez el guión me volví a quitar de ese lado de analizar no eso es una y la otra fue que cuando ya se estaban despidiendo ciertos personajes este vacío que te deja una serie que te gusta muchísimo que te deja un vacío y que te da muchísima pena que es como si no fueras a ver más a tu primo del pueblo no sé qué te da pues me pasó eso me daba mucha pena era como guau va a acabar y ahora no sé y creo que eso es porque hasta yo que sabía lo que iba a pasar y estaba ahí sería conecte de otra manera distinta a la que conecte trabajando como espectadora y conecte mucho entonces eso creo que que fue muy guay que estaba bien mencionarlo y ya está no te contestaba a ti hola buenas quería preguntaros a los dos que habéis aprendido del uno del otro haciendo esta serie y cuál ha sido la mejor anécdota que podéis contar durante el rodaje vale empiezo yo empiezo yo empiezo yo bueno no porque tengo que empezar yo esta pregunta pues imagínate lo que voy a aprender de de juan me chanobio primero de todo he aprendido a sobreponerme de una manera yo he sentido miedo en esta serie sobre todo como él hizo los primeros capítulos sentí miedo en hecho creo que este esto tiene un nombre que es como él como en lo del impostor bueno es un tema psicológico hay pero me dio miedo como como decir es que se van a dar cuenta que yo yo para este personaje que esto me queda grande una un fragmento muy cortito de tiempo que mi cabeza pensó eso pero obviamente por la responsabilidad que yo llevaba de querer hacer esto impecable y nunca había sentido miedo así y juan me enseñó a darle una patada a ese miedo y ya 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 confiar de verdad en mí en ellos y en el proyecto que es la final final la suma de toda esa confianza es lo que ha hecho a sonia ledezma y obviamente todo lo que se observar le diariamente en el set ha sido un regalo porque ha aprendido hasta de sus respiraciones su silencio cuando tenía que hablar como hablaba como decía las cosas como opinaba desde donde lo hacía ha sido una pasada o sea para mí ha sido un regalo que me emociono perdón ha sido un regalo y un apoyo brutal ya se lo dije ayer cuando terminé de ver los capítulos pero para mí ha sido fundamental juan en este proyecto y bueno yo he aprendido muchísimas cosas de mi ser calvo sobre todo rigor no no es tanto aprender como maravillarme de que de una manera natural una actriz que trabaja muchísimo en muchas series y tal y que yo he visto y qué y que sé quién es y que cuando llega a la serie yo miro su trabajo y me parece buena actriz pero 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 sin más y desde el día que la conocí me di cuenta de que yo me di cuenta en el ascensor además es curioso porque la serie empieza con un encuentro nuestro en el ascensor y la y el trabajo de la serie empieza con un encuentro nuestro en el ascensor de juan y michel no de santiago y sonia y yo lo primero que le dije es estate tranquila esto no sé en qué circunstancias estás michel y ahora mismo con esos ruidos levanta tímidamente el dedo así mira tócate así un poco la punta de la nariz si estás secuestrada o o estás sometido a algún tipo bueno el caso es ese entonces me maravilla ver que los actores jóvenes de este país en todos los soportes nos mejoran y tenemos infinidad de cosas que aprender tienen una resistencia al trabajo tienen una seriedad utilizan las redes sociales de una manera muchísimo más compleja de lo que utilizamos la gente de mi edad y todos los aplicados trabajos crean otro momento de trabajo que además tiene ahora con los protocolos que haya de seguridad y todo eso a partir de ahora nuestro trabajo nuestra artesanía es cual es más que nunca un palco ahora dependemos todos los unos de los otros y me imagino que vosotros en vuestros propios trabajos también nos habéis dado cuenta es necesaria la colaboración y es que cada uno por nuestro lado no haya acompañamiento y yo creo que esto esta hostia que nos han dado igual de repente nos pone en marcha para empezar a entender que lo apasionante de un oficio creativo o de la la divulgación o lo que fuere que es el trabajo compartido el trabajo experiencia incluso el resultado compartido no es que esto como un teleno como un teleno experimentado con las iglesias o tan joven y tan natural y tan o la actriz joven de mejor corazón que yo he conocido en mi vida que es Amanda Ríos es que es una actriz que es una actriz que es una actriz que ha dado a las cotas de definir su propio repertorio de un repertorio impoluto es una gran rama de definir pero a veces yo pienso que es tal y producción es una ocurrencia no es más que una ocurrencia pero para que todo eso para que todos los talentos converjan y suene y para que la orquesta suene y para que al final todo el cuentito el cuentito llegue a nuestras casas y nos conmueva pues eso eso requiere un concurso profesional, de gente que tiene tanto talento como los artistas, pero en ajustar el foco, en un transfoque de un movimiento rápido, un slider. Es que es así, porque estamos en esta técnica hoy en día y hay que manejar eso. Y estos actores jóvenes a mí me han enseñado la tecnología, me han enseñado a ya no ser ese tarugo cibernético de ¡Ay, hijo, conéctame la Wii! No, me han enseñado ellos, porque son de esa generación y tienen mucho que aportar también en ese sentido. Casi todos son bilingües. Incluso trilingües. Bueno. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. La imagen hachica era Michelle Calvo antes de que se derrumbara su casa, porque esta imagen congelada que vemos este año que nos hemos presenciado auditivamente, que ha sido el desplome de su vivienda. ¡Carajo! A su fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.